Esta sección abarca todas las actividades o procesos relacionados con el mantenimiento y la gestión de la calidad de los datos de cualquier organización, con el fin de conservar la veracidad de la información, así como procurar la eficiencia en cuanto a los resultados. En esta sección revisaremos la depuración de datos, limpieza, transformación, integración y reducción, así como también la procedencia de datos.